En Cali Valle, José Zapata y Alberto Morales, ahí voy pa' ya pues, con Nora y Nori, desde En Cali Valle, José Zapata y Alberto Morales, ahí voy pa' ya pues, con Nora y Nori yo salí a pasear, los tres para piscina con traje de bañar, y oigan lo que sucedió, y oigan lo que sucedió, y ahora se bañó conmigo, Y Nori no se quiso bañar, Nora se bañó conmigo, y Nori no, Nora se bañó conmigo, y Nori no, 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 después del baño salimos a bailar, creí que dos parejas me iban a hacer sudar, y oigan lo que sucedió, Y oigan lo que sucedió, Nora salió a bailar conmigo, Nori no, quiso bailar, Nora bailando conmigo, y Nori no, 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 y Nori no. ¿Qué es lo que quiere ver esta negra? Ni toma, ni puma, ni pide pistola compadre ¿Qué tal si me las llevo pa'l bache pues? Para cambiar de ambiente las invité a tomar A ver si era que Nori se quería emborrachar Y oigan lo que sucedió Y oigan lo que sucedió Nora abogando cerveza Nori ni cerveza ni ron Nora abogando cerveza y Nori no Nora abogando cerveza y Nori no Y Nori Nori no Y Nori Nori no Y Nori Nori no Y Nori no Después de medianoche me puse a coquetearlas Y le rayaba el ojo a cualquiera de las dos Y oigan lo que sucedió Y oigan lo que sucedió Nora aceptó todo conmigo Nori ni siquiera miró Nora me aceptó Y Nori no Nora me aceptó Y Nori no Ignorino, 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 Ignorino